Aquí viniendo como niño y tratando de ayudarme Gracias Gio Yo siempre doy promoción a mi clínica La verdad me gusta mucho mi trabajo Pero a veces es muy estresante porque Hay muchas proyecciones que te piden Que no conoce uno Muchas proyecciones random Yo ya no voy al 8 Me iba a morir ahí Ahí está el video Jugaste un culero Me llegaste a nivel 10 en el minuto 2 Cállate por favor No te puedo decir más ¿Qué chingados quieres que haga? ¿Que vueles o qué? Acá hay 4 acá No hombre no puedo hacer más Aquí deberían de meter De hecho no sé por qué no están metiéndose Hay 4 arriba Me gustan más La chichis y los dos Los dos me encantan Con la chichis no saben a nada Wey No mames wey ¿Qué pedo hay? Había 4 arriba wey ¿Por qué no anotaron abajo? Wey Wey ¿Por qué no anotaron abajo? Ayúdame slow bro ¿Qué trae el slow bro? Trae amnesia wey Con surf Chilirica Hombre ya Ya está perdida Está perdida Hola body ¿Cómo estás? Prisca Era mi reina Yo la verdad Si puedo subir a maestro Pero fuera directo Tiene que ser fuera directo Pero me da hueva wey Una pinche hueva Subir en directo Digo en fuera directo Porque a veces también Te pueden tocar troles wey Es lo que no me gusta wey Si wey Pinche saú No mames Es lo que me caga wey Yo siempre admito mis errores Y este vato wey Jugó en culero wey Y no admite que la cagó wey Wey Admiten sus errores wey No mames Admiten la cagué en culero wey No lo admiten wey Que huevos Están de necios wey Yo si digo Verga me apendejé La cagué Pero ustedes no wey Ah las tetudas Están al final Entonces Las tetudas Pinche Luis de la toa Hijo de tu chingada madre Me hice toda la pinche partida Correteándome wey No sé Que chingados quiere hacer wey Están en llamada Estos tontos eh De todos modos De hecho Tú nos estás trolleando wey Los que trollearon Fueron Lirka y Drik ¿Por qué? Porque había cuatro arriba wey Y esos cabrones Ni siquiera pushearon abajo wey Esos cabrones Andan Andan bien troles eh ¿Dónde vas pendejo? A gusto Así me gusta Chacalear al macha Le metí la pinche Pichula Por la cabeza wey Ay sí wey No jose Pues sí me hablan mucho wey A veces en Mensajes Pero no contesto No sé wey Me asusta De que sea un vato Que quiera extorsionarme José sabes Que quiera extorsionarme Quiera mi Vamos a rindar Es la última partida De todos modos Hombre Échame ganas Se me hace aventarle Más hate Eso es hate Para ustedes No mames Amigos Yo no voy a bajar eh La verdad No es buena idea bajar Yo prefiero quedarme aquí arriba Puchando esta mamada wey Ok Gio no tiene Unite Ok aquí me van a matar GG Aquí hubiera estado chido Que Gio hubiera tenido Unite Ayer nos hubiéramos Chingado a los dos El Gio y yo A ver Yo creo que se lo mueven Se lo robaron Perdieron lo dicho Ok Ok ¿Te gustan Guardia Wars o Clefas? Guardia Wars ¿Qué onda? ¿Un flip o qué? Tenemos un Glacium Flip flip El problema es Micey Siento que lo van a matar En menos de un gallo El Gio está farmeando No tiene unit No se metan así wey Ah pues el logro ya se metió wey Ahí está Tú tiene de hijo Para que te caes el hocico wey Ahí está Tú tiene de hijo wey Ahí está Tú tiene de hijo wey Para que te caes el hocico wey Mira Ninja es perfecto wey Ok Lyrica se fue a anotar acá Ok Perfecto Perfecto Podemos anotar Voy a agarrar un poco más de puntos Qué reñido Perfecto Voy a intentar anotar un poco más de puntos El problema es el único que tiene escudo wey Es el único que tiene escudo wey Buena Que tengo 13 wey Otro 60 wey Ok ¿Qué se puede hacer aquí please? ¿Otros 12? Más que nada para asegurar Hice lo que pude wey Hice lo que pude Si perdemos no hay problema La intención es lo que cuenta Ok Anotó No mames Lo dejaron anotar 18 Bueno la verdad